hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha vamos a hablar de algo increíble qué te parecen estas imágenes parece otro planeta no parece una película de ciencia ficción bueno son imágenes de el radar más grande del mundo para estudiar fenómenos físicos y se ubica en el radio observatorio del instituto geofísico del perú en la región lima el radar más grande del mundo para estudiar fenómenos físicos se encuentra en perú desde el ministerio de ambiente precisan que el equipo cuenta con una antena que tiene el tamaño de 10 campos de fútbol y puede medir capas atmosféricas de hasta mil kilómetros de altitud este impresionante equipamiento de 90 mil metros cuadrados de extensión forma parte del radio observatorio de jicamarca del instituto geofísico del perú que se ubica en el distrito de lurigancho chocica entre los límites de la provincia de lima y huaruchirí en la región lima el instituto resaltó que con este poderoso instrumento se pueden estudiar los fenómenos de la ionosfera y otras capas atmosféricas desde la parte baja de la atmósfera hasta más de mil kilómetros de altitud sostuvo que este radar es considerado uno de los más potentes del mundo y puede liberar ondas de radio de 4 megavatios de potencia para medir los parámetros físicos de la ionosfera y observar fenómenos de las zonas más altas de la atmósfera totalmente increíble pero hay algo que también lo hace totalmente único en el mundo escucha muy bien como nos comentan desde el observatorio porque este radar es único bueno en este momento nos encontramos en estos radios observatorio el de jicamarca lo que es parte de toda esta infraestructura que el instituto de geofísico del perú maneja para el tema de la investigación en este caso a nuestro fondo tenemos una antena de radar de dispersión incoherente que nos permite pues llegar observaciones hasta la alta atmósfera no el radar de jicamarca se construyó en colaboración con el national bureau of standards de los eeuu en ese tiempo se quería pues poder tener un sistema que permite que permitiera estudiar la alta atmósfera el espacio que rodea la tierra porque estábamos en plena carrera espacial y se tenía que poner los primeros satélites en el espacio el primer hombre en la luna para conocer el medio por el cual iban a transitar estos satélites y estos cohetes se requería de conocer las características físicas de este de este medio porque estamos en una región que se conoce como el ecuador magnético que es la región en la tierra donde las líneas de campo magnético son paralelas a la superficie de la tierra así como hay un polo magnético donde las líneas son verticales en el perú y a lo largo de todo el centro del perú más bien las líneas de campo magnético son paralelas y esta es esta región de jicamarca prestaba justamente las características adecuadas para poder construir este este sistema de radar al estar pues rodeado de montañas que evitarán que las interferencias posibles de la ciudad llegaran a esta región existen una serie de fenómenos que ocurren en la alta atmósfera uno muy conocido dentro de la comunidad científica es el fenómeno de la efe dispersa que es una especie de gran tormenta que ocurre particularmente en las noches sobre esta región del ecuador magnético y particularmente sobre todo el centro del perú puede generar interrupción de comunicaciones satelitales en el territorio peruano o errores en el posicionamiento gps o en los sistemas de navegación en general y en las noches particularmente a veces cuando hay errores en el posicionamiento pensamos que estos errores se deben a los proveedores de internet o a las compañías que nos que nos brindan este servicio pero probablemente lo que está ocurriendo en ese momento es un fenómeno en la ionósfera que está perturbando las señales y que está generando este error y existen experiencias por ejemplo los aviones en la mayor parte de su de su recorrido y ahora navegan con posicionamiento gps y de forma automática confiando en los instrumentos y las mediciones de posición si dejáramos que el piloto automático este trabajara en el descenso por ejemplo podríamos estrellar un avión entonces por ello es que todavía se requiere de la pericia del piloto que visualmente ubica o con la ayuda de otros instrumentos ubica la pista de aterrizaje para poder descender entonces los estudios que se realizan con este radar justamente ayudan a prevenir este tipo este tipo de problemas bueno como escuchaste este radar cuenta con instrumentación de alta tecnología lo cual coloca al perú a la vanguardia en cuanto a radares ionosféricos en el mundo también se resalta que la experiencia de sus especialistas acumulada a lo largo de los años y unida a la más moderna tecnología ha permitido el desarrollo de proyectos relacionados con la construcción de radares atmosféricos y meteorológicos para el estudio de vientos y precipitaciones en la baja atmósfera y la implementación de radares de monitoreo de la superficie de zonas de riesgo de deslizamientos entre otros y bueno quieres conocer quién es la científica que opera el radar más grande del mundo bueno la conocemos porque esta mujer está haciendo historia ella es la primera mujer encargada de manejar el radar más grande del mundo en su tipo ubicado en jicamarca entonces con este radar podemos estudiar la ionosfera y podemos obtener datos hasta más de mil kilómetros de altura y también podemos por ejemplo calibrar satélites entré a trabajar acá al radio observatorio y de ahí por la oportunidad que se me ofreció también pude estudiar hacer una maestría en el extranjero en la universidad de penn state de pensilvania en eeuu la idea pues es seguir modernizando el radar para que siga con los estudios que nosotros todavía hacemos y estos estudios pues no sólo sirvan a nivel internacional que son normalmente nuestros usuarios sino también algún interesado que quiera ya a nivel nacional poder usar estos datos bastante mujeres creo que se desaniman de estudiar esas carreras pero creo que no debería ser así no sea ahorita como dicen sólo el 30% nada más de investigadores a nivel nacional son mujeres y eso creo que debería cambiar bueno increíble el radar más grande del mundo en perú y cuando todas las cosas que hemos conocido en el día de la fecha sobre este increíble lugar que parece sacado de una película si el vídeo está impactado por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales también espero tu opinión en la sección de comentarios no olvides suscribirte al canal si el contenido te resulta interesante un saludo y te deseo un lindo día y